Bienvenidos a Cumbias Custom. En el video de hoy les voy a enseñar como poner una cámara de reversa en un espejo retrovisor. Este video se va a enfocar en los vehículos que son tapados como VNs, SUVs y autos más chicos que todo el cableado va a ir por la parte de adentro. Esta es la cámara y retrovisor que vamos a estar comprando, tiene dos formas de conectarse, nos costó alrededor de 39 dólares. La primera manera para conectar esta cámara es conectando el monitor, la cámara, pero le vamos a dar poder a estos dos a través de las luces de reversa. Así que cuando te pones de reversa se va a prender la pantalla y la cámara al mismo tiempo y cuando quite esa reversa se va a quitar. Y la segunda manera es con un enchufe de encendedor, esto lo puedes prender y apagar cuando tú quieras, lo puedes usar con la cámara si la vas a poner en la parte de enfrente o si quieres ver todo el tiempo que está pasando atrás. Así viene la cámara y la pantalla empaquetada, viene con todos sus cables y todo lo que vas a necesitar para esto. ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar vamos a ver por donde vamos a pasar el cable, vamos a ver que hay un foco que alumbra la placa, por aquí vamos a pasar el cable, pero para poder hacer todo esto y conectarnos a la luz de reversa ya que está en la puerta, tenemos que quitar la tapadera que cubre todo el cableado. Si quieres ver como quite esta parte en una Toyota Sienna, voy a dejar aquí en la parte de arriba el video. Ya que quites la tapadera localiza la luz de reversa y desconectarla. Antes de empezar a mover cualquier cable o cualquier cosa, vamos a conectar el negativo y el positivo al foco para ver cuál es cuál y también para ver que la pantalla y la cámara funcionen. Como puedes ver aquí la luz de reversa está prendida y también accionó la cámara. Vamos a pasar el cable de reversa y vamos a ir amarrando todos los cables al mismo tiempo que vamos caminando para tener todo más organizado. Va a haber lugares donde vas a tener que tener el cable expuesto como aquí, lo traté de pasar por la goma pero el cliente no lo quiso por adentro por si luego la tenía que cambiar. Vamos a ir pasando el cable a través de todas las molduras para que no se pueda ver pegado al techo, entre el techo y las molduras vamos a ir escondiendo el cable. Vamos a pasar toda la parte extra que tenemos en la parte del techo, se va a esconder pero antes de que aprietes todo bien, revisa otra vez que la cámara siga funcionando bien. Esconde bien todo el cable extra que tengas en el techo o en alguna moldura para que quede todo bien, muy limpio y se mire más de fábrica. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda, a favor de darle like, comentar y suscribirse, eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes, gracias. Al final de este video les voy a dejar otras cosas que hacemos en el canal, como poner luces LED, estéreos y muchas más cámaras y cosas de cómo pulir focos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.